Mi esposo se desvivió por culpa de las fumigaciones. Era una mujer de ciudad que toda la vida vivió respaldada por sus padres. Mi papá era un minero de la región y mientras él trabajaba fuertemente para sacarnos adelante, yo estudiaba en un buen colegio. Recuerdo mucho la llegada de Vicente. Era un muchacho que necesitaba ayuda porque su papá debía trabajar en otro lugar, así que tenía que terminar los estudios. Recuerdo mucho que mi familia le extendió la mano a Vicente en todo lo que necesitaba. Después del tiempo salió de la casa para otro lugar, pero seguía frecuentando la casa. Tanto así que se hizo novio de mi hermana la mayor, pero esa relación solo duró tres meses. Terminé los estudios y me acuerdo que un día cuando estábamos realizando un evento, me encontré a Vicente de nuevo. Sin embargo, ese día fue diferente, pues empezó a echarme el cuento y a coquetearme. La verdad a mí no era que me gustara tanto, pero él me seguía insistiendo. Al fin y al cabo terminamos siendo novios y a los tres meses ya estábamos casados. Ush. Eso fue rápido. Así eran las cosas en esos tiempos. Cuando nos casamos, Vicente no tenía dinero, nos tocó empezar desde cero. Empezó a administrar una finca de arroz ubicada a dos horas de la ciudad y con eso empezó a aprender sobre todo lo relacionado a los cultivos. En esa finca duramos viviendo dos años y todo gracias a que un señor que conocía a Vicente vio que él podía ser muy buen administrador. Mi esposo no lo dudó y vio que era una buena oportunidad porque era una finca muy grande y el pago era bueno. Algo que tenía Vicente era que administraba no solo bien la finca, también las finanzas, así que siempre tenía sus ahorros porque su sueño era algún día independizarse. Qué bien. Luego de eso apareció otra oportunidad para administrar otra finca mucho más grande, pero en ese sitio no había casa con servicios. Sin embargo, yo me acomodé porque sabía que era mucho mejor por la economía de la familia. Lo único que recuerdo es que no tenía ni luz ni agua, solo un aljibe en la parte más baja de la finca donde se tenía que ir por agua. Fueron seis años así, Dios mío, sin agua y sin luz, seis años. Muy duro, pero que de una u otra manera teníamos algo de nosotros, así que era un esfuerzo bien grande. En esa finca pudimos ahorrar mucho porque el pago era muy bueno y además Vicente pudo tener más experiencia, porque en ese lugar él manejaba ganado y arroz. Después de esos seis años a Vicente lo volvieron a llamar de la finca anterior para volver a administrar con un mejor pago. Así que salimos de ahí ya con tres hijos. Le rindió, pues que sin luz y sin agua. Muchos se preguntaron que por qué tres hijos tan seguidos, pues en esa época se tenía un bebé por año. No había luz, ¿de qué te ríes? No, que así se medía cuántos años se daba la pareja. Medían cuántos niños tenían y no sabían. Ay, Dios. No había luz como para distraerse en otras cosas. Así que sin luz, sin agua y con hijos se hacía mucho más pesada la vida. Después fue creciendo el hijo mayor y para el estudio de él se hacía complicado estar yendo y viniendo a la ciudad. Al inicio se nos hacía muy duro viajar tanto, así que empezó a estudiar en un colegio que tenía espacio para que se quedara toda la semana y los fines de semana íbamos por él. ¿Cómo se llamaba eso? Como un internado. En esa época se veía mucho. Se veía muchísimo en los internados. Pero al poco tiempo empezó mi otra hija ya con planes para empezar a estudiar, así que no pudimos estar de un lado para el otro y por eso nos tocó trasladarnos a la ciudad. Vicente seguía consiguiendo un lugar más cerca para que pudiera seguir sembrando arroz, pero fue imposible. Después me dijo que lo más seguro es que consiguiéramos buenas tierras en los llanos, pero ese viaje no salió bien, pues no se consiguió una finca acorde a nuestro presupuesto. Vicente de nuevo volvió a la ciudad donde estábamos y preciso se encontró con un señor que le comentó que muy cerca de la ciudad estaban vendiendo una finca muy buena y que el precio no estaba nada mal. Cuando le fue a ver, se enamoró de ella, pues era una finca muy bonita, con mucho arroz y espacio para sembrar más. Él no tenía la plata suficiente, pero se hizo socio de un amigo que para esa época quería sembrar también arroz, así que compró una parte de la finca y con el socio sembraron arroz y algodón. Qué bueno. Tan chévere esos socios, ¿no? De verdad. A Vicente le tocó pedir plata prestada en el banco, pero aún así nos hicimos a una buena tierra. Yo sí le dije a Vicente que no podíamos viajar todo el tiempo y con cuatro hijos eran muy difíciles, así que lo mejor era que él viajara todos los días para estar pendiente de la finca, pero que yo me quedaba en la ciudad con los niños. Así fue, alquilamos una casa en la ciudad y nos ubicamos allí. Vicente viajaba todos los días a la finca para estar al tanto. Les empezó a ir muy bien, fue pagando las deudas de los bancos, tanto así que se logró comprar otra finca. Imagínate. Después de un tiempo recibimos la noticia de que estaba enfermo de un riñón, pues él sufría de cálculos y ya estaba muy mal, así que se lo tuvieron que extraer. A sus 32 años quedó con un riñón, pues lastimosamente en ese entonces la medicina no era tan avanzada. Y cuando se lo extrajeron, se dieron cuenta que era un cálculo muy grande, cristalino, que no se dejaba ver con los aparatos de esa época. Aunque teniendo ese inconveniente de salud, Vicente era un hombre muy trabajador y de todas maneras quedó bien. Siguió en su cultivo de arroz muy juicioso y trabajando. Siempre estaba pendiente de todo. No podía dejar solo a los trabajadores a la hora de las fumigaciones, porque eran tan caros los productos que muchos decían que los aplicaban, pero no era así. Así que él siempre estaba al tanto de las fumigaciones. O sea, se llevaban los carros, los vendían, los aplicaban a sus fincas, bueno, hacían de todo. Lo hacían y deshacían. Él mismo abría los productos y preparaba las canecas de aplicación. Era muy fácil que lo robaran en ese asunto, así que él siempre se curaba en salud y estaba al tanto. Sin embargo, en esa época había poco cuidado de los agricultores por los plaguicidas. No respetaban las normas mínimas para el correcto manejo de los plaguicidas. Esto que les voy a seguir contando lo supe con el tiempo. Fueron los amigos que me contaron, pues él siempre se mantuvo en secreto hasta el último momento de su situación. Resulta que una vez, después de haber estado en la fumigación de un lote de arroz, él sintió que mientras fumigaban con la avioneta le cayó veneno en su cuerpo. Pero él solo se lavó las manos y medio se juagó la cara y ya. Después de eso, fue a recorrer el lote a caballo para darse una ronda a ver que todo estuviera bien. Al siguiente día, a él le tocó ir al banco a hacer unas diligencias y estando en el banco, se desmayó. Primer síntoma. Le prestaron los primeros auxilios y salió de ese lugar. Él le dijo, negro, es mejor que se haga un chequeo. A él le decían, negro, veo que usted solo tiene un riñón y no puede estar tan fresco con ese tema de las fumigaciones. Él se fue a Bogotá sin decirme que era para hacerse exámenes, sino que iba a visitar a unos familiares y hacer diligencias. Luego volvió y todo siguió como si nada durante esa primera semana. Aunque seguramente no había salido aún los exámenes, nunca me dijo nada de que se sentía mal o que se había ido a hacerse exámenes. Al poco tiempo, una mañana del domingo, no se pudo parar de la cama. Se veía muy mal. Y eso sí era muy raro en él, pues él siempre madrugaba a trabajar o a hacer cosas. Le pregunté varias veces si llamaba a un médico para que fuera a la casa y él me decía que no, que seguro era una gripa. Así pasó el domingo y al día siguiente que lo vi peor, decidí llamar a un médico. Lo revisaron, le dejaron unos medicamentos, pero él nunca dijo nada de lo que había pasado. Seguramente para no alertarme. A los dos días tocó remitirlo a la clínica. Allá lo remitieron a Bogotá y cuando fui a hablar con el médico me dijo, señora, su esposo está muy grave. El riñón que tiene ya no está funcionando bien. No hay nada que hacer. Yo no podía creer lo que estaba pasando. No entendía nada. De la noche a la mañana pasó todo esto sin presentar ningún síntoma. Todo para mí era nuevo. Me embarqué en una angustia muy grande. Vicente se iba a ir. Todo esto que les cuento pasó en un lapso de 15 días. La vida me lo arrebató así de la noche a la mañana. Él tampoco me imaginó tuvo tiempo de asumir su situación. Ahora pienso que no contó nada para no preocuparme. A sus 49 años nos quedamos sin Vicente. Mis siete hijos y yo lo extrañamos mucho. Era un gran trabajador responsable, amante del campo y muy servicial. Todos lo querían. Nos dejó la finca sin ninguna deuda. Era brillante en todo lo que hacía. Ahora sabemos que se lo llevó el hecho de no cuidarse con los venenos en los cultivos. Nunca se ponía guantes. Mucho menos careta con filtro ni nada. En ese tiempo no se tenía cuidado con eso. Y evidentemente los plaguicidas eran mucho más fuertes que ahora. Cada día que pasan prohíben más venenos para cuidar a las personas y al medio ambiente. Quiero aconsejar a todos los seguidores que tienen finca o conocen a personas que cultivan de la importancia de cuidarse cuando van a aplicar algunos plaguicidas o fertilizantes que tengan las protecciones necesarias para que no les llegue a pasar lo que le pasó a mi esposo Vicente. ¿Qué tienes por decir? No, muy triste. Qué pena, es que es muy joven. Unos 49 años. Ya obviamente sin un riñón pues se tenía que cuidar el otro riñón que le quedaba. Y no ayudó mucho. O sea, de pronto hubiera podido vivir más si no tuviera ese estilo de vida. De pronto de las fumigaciones y todo eso. Si hubiera estado en una ciudad o algo así, pues hay personas que sobreviven con un riñón. Claro. Siempre, sí. Pero pues por las condiciones que él tenía, por el manejo y porque en esos tiempos de verdad es que no se cuidaban las personas. No, y actualmente tampoco. O sea, ahorita por lo menos hay más capacitación y eso y la gente por lo menos ya sabe, asume la... Es más consciente. Es más consciente, pero o sea, antes no había tanta capacitación. Ahora la hay, la gente ya es consciente, pero aún así uno sigue viendo, uno sigue viendo la gente pues muy tranquila en ese aspecto. Sí, ahora por lo menos hay exámenes que determinan si uno está... De colinesterase. ¿La qué? Exámen de colinesterase. Que uno sabe si está pasado de venenos o de esas aplicaciones, de esos productos y pues haya tiempo para corregirlo, ¿no? Es un examen que también se pide mucho y ahora todas las certificadoras y todo eso exigen, hacen planes, ponen folletos de visualizaciones de cómo se tiene que tapar. Entonces todo eso va calando, ¿no? Pero como tú dices, aún así se ve cuando están aplicando que no tienen nada, completamente nada. Y pues eso tarde o temprano cobra, ¿cierto? Cobra. Claro, eso se va acumulando en el cuerpo. Yo le conté a mi papá su historia cuando le leí todo eso porque él también fue arrocero en un tiempo y estuvo en eso y él me decía, ¡ay! Oiga, y si uno se ponía armarejas, canecas y sin nada. Y que los productos, como decía, eran más fuertes, ¿cierto? Muchos más fuertes, o sea, por lo menos han ido regulando y han ido sacando del mercado productos o ingredientes activos que son muy... O sea, que se ha demostrado que tienen efecto también en mamíferos, en personas. Entonces, eso se han ido eliminando por otros que ya pues la tecnología ha permitido ir, ser más específicos hacia insectos. Pero realmente... Hacen daño, igual. Igual, igual. Eso es un químico. Es un químico, es un veneno. Entonces, pues ahora es de pronto seguir enseñándole a las personas del campo que se cuiden, que procuren tener sus equipos de protección, que no sean tan tranquilos con eso, que lo trabajen con responsabilidad. Porque al fin y al cabo, pues a veces toca. O sea, para poder tener unas cosechas, digamos, más limpias, más sanas, hay que hacerlo, ¿cierto? Pero ya ahora en el mercado, pues también gracias a Dios, Ana, vienen saliendo productos con menor impacto ambiental. Y bueno, eso es lo que... Y esa seguidora que fue también muy valiente a sus 49 años de Vicente, me imagino que ella era mucho más joven también, o no sé, bueno, ellos siempre se casaban un poquito más joven. Sí, normalmente es la mujer. La normal era así, ¿no? No sé. Bueno, de todas maneras quedó viuda, muy joven y con siete hijos. Miren, ustedes se imaginan ese dolor, ese... La responsabilidad. La responsabilidad de siete hijos sola, muy complicado, muy valiente, muy derraca. Gracias a Dios también que la persona, Vicente, pues fue muy responsable y dejó económicamente bien a la familia. ¿Te imaginas con deudas y con todo? Exacto, arrancó de cero y logró, iba también en lo que hacía, que logró dejar la finca y bueno, dejar bien a la familia. Entonces, económicamente dejó todo ordenado en la casa. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Tienen alguien cercano que fumigue, que haga las labores sin protección? Por favor, advierta, les muestranles este video. Es sumamente importante. Así que ya saben qué tienen que hacer. No olviden compartir, comentar, reaccionar. Y bueno, estamos muy pendientes a todo lo que ustedes nos digan en sus comentarios. Si los revisamos, muchas veces reaccionamos casi que en todos, a veces contestamos o a veces no nos da la vida. No sé qué vamos a hacer, pero estamos pendientes de ustedes. Hasta el próximo video. Sí, un abracito. Un abrazo pronto. Chao, chao. Detrás de Cámaras. Vicente seguía con... Tengo ahí... Bueno, ya. Me lo sopló la mollera. No, no era tora. Era de acá. Ah, bien. Vicente. No, pero te amaneció muy linda. Así que tica. Si me muevo, me despelo. Son las cinco de la mañana. Ay, Dios. Me levanto este muchacho muy temprano. Te amo. Pero él solo se levantó las manos y medio se enjuagó la cara y ya. ¿Se levantó? Ah, se la uno. Sí, se levantó la mano. Diciéndole a la avioneta, ¿qué? Ay, no, no era así. Yo sé. ¿Me embargué? Sí. ¿Me embarqué? ¿Yo dije me embargué? También. Porque imagínese después. ¿Me embargué? Sí. ¿Me embargué?